Acompañada por el Ministro de Transportes y Comunicaciones. Buenos días, señora Presidenta de la República, señores... Gracias, buenos días con todos. Señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Embajador de la República Francesa en el Perú, señora Directora de PMO Vías, señora y señores gobernadores regionales, señor alcalde de Lima Metropolitana, distinguidas autoridades y funcionarios, señores de la prensa, señores y señoras. El compromiso y voluntad de mi gobierno de impulsar el desarrollo de la patria se ven siempre reflejados en hechos concretos y no en palabras que se olvidan o se las lleva el viento, o en esa retórica de ofrecer y no cumplir. Hoy presentamos en ese conjunto y en ese trabajo bilateral con el gobierno de Francia el proyecto de una obra esperada por muchos años, y no sólo esperada por muchos años para unir los pueblos del centro con la costa, sino quienes no hayan viajado hacia el centro, esa peripecia y ese suplicio de llegar a la orolla y pasar la orolla y seguir viajando, y era casi como la película de nunca jamás llegar a Junín. Por eso es que apostamos por esta tremenda obra, para que podamos unir los pueblos de la selva central hacia la costa, pasando por nuestro querido Junín. Esta mega obra demandará una inversión de más de 24 mil millones de soles, la inversión pública más grande de la historia del Perú. Pero creo que la unidad, mejor dicho, el querer unir aquellos pueblos que se veían lejano y distante hacia la costa, vale la pena. Y me refiero a Huánuco, Huancabelica, Junín y la capital del Perú. La nueva carretera central conectará el centro y la costa del país e integrará a las regiones del oriente. Anuncié esta obra el año pasado en el santuario de Chajamarca, cuando junto con el gobernador de Junín, de Huancabelica y de Huánuco y de Pasco también que estuvo presente, participamos en la ceremonia del 199 aniversario de la batalla de Junín y hoy presentamos el inicio de su estudio definitivo, lo que marcará un hito concreto para su ejecución. Este estudio establecerá las características finales de la obra, la extensión de sus puentes, de los viaductos, túneles y demás, conforme en el video lo hemos visto, aspectos técnicos de sus 185 kilómetros. Estamos ante lo que será la primera autopista de montaña del país que modernizará radicalmente la conectividad vial, un antes y un después en la historia de nuestra patria. Queremos modernizar al país y estamos por ello apostando por esta mega obra y seguiremos apostando por más obras que pongan en vitrina a nuestro querido país. También tenemos aquí en Lima la conexión que vamos a hacer vía aérea. Y si me recuerdo el nombre, alcalde, es lo que tenemos, lo que vamos a poner en Choquequirao, querido… A los teleféricos. Los teleféricos. Aquí también conectaremos, porque nuestra geografía en el Perú es accidentada. Y empezar a cortar túneles, como decía la jefa de PMO, que hay que ir también de la mano amigable con la naturaleza. Por eso estas conexiones vías aéreas ahora son modernas, son tan útiles y van en ese camino amistoso, tantos con los que están en la misma población como con nuestra naturaleza. Esta mega obra dinamizará la economía, reducirá los costos del transporte de carga pesada y facilitará el traslado de productos de exportación. Con la nueva carretera central habrá una conexión más rápida y eficiente con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto del Callao y el futuro megapuerto de Chancay. Esto significa mejores y mayores oportunidades comerciales y turísticas para más peruanos y más peruanas en zonas como Huarochirí y el Valle del Mantaro. En unidad con transparencia, sin corrupción y de la mano de todas las autoridades involucradas, sacaremos adelante este proyecto que beneficiará de manera directa a más de 10 millones de compatriotas. Yo quiero felicitar al gobernador de Junín y a los gobernadores acá, pero sobre todo al gobernador de Junín, que ha sido uno de los gobernadores en primer lugar en haber ejecutado mejor su presupuesto en el año 2023. Y a la fecha, felicito a todos los gobernadores, a la fecha y a los alcaldes a nivel nacional, que no se tiene una sola carpeta abierta por temas de corrupción, porque sabemos bien claro los que estamos frente a esta gestión por la patria que la corrupción no solamente es como el cáncer que se le compara, sino es una lacra dañina que no solamente corrompe las almas, sino corrompe y atrasa el desarrollo de los pueblos. Por eso, cuando se trabaja con las manos limpias, con el corazón poniéndolo en el medio de las personas, buscando el desarrollo de nuestros pueblos, en esa lucha frontal contra la corrupción, seguiremos avanzando en esa búsqueda de unir nuestros pueblos, en esa búsqueda de querer sacar el desarrollo del Perú, en esa búsqueda de que los productos de los hermanos del campo lleguen rápidamente al mercado y sean puestos en los mercados grandes como el que tenemos aquí en la capital. La nueva carretera central es una necesidad pública y forma parte del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la competitividad del país. En ese sentido, estaremos vigilantes para que las obras de construcción inicien lo más pronto posible, tal como fue estipulado en el contrato de gobierno a gobierno suscrito entre Perú y Francia, en esa línea de tiempo que se deba de cumplir las metas en los tiempos trazados también. Mi promesa con Junín, con Huancabelica, con Huánuco y con todas las regiones que vamos a entrelazar a través de esta carretera empieza a ser realidad y será el mayor legado de nuestro gobierno a tan queridas regiones. Desde mi gobierno seguiremos impulsando el desarrollo de este proyecto prioritario tanto para Junín como para Paz, Cahuánuco, Huancabelica, Ucayali, Lima y todo el Perú. Más allá de las diferencias, más allá de las diferencias, reitero, convoco a todos los sectores de nuestra sociedad a ser una sola fuerza para impulsar el desarrollo de la patria. Empujemos juntos al progreso del país, alcaldes, gobernadores, empresarios, sociedad civil y población en general. No hay tiempo para mirar al país con desdén. No hay tiempo para mirarnos a los hermanos del Perú profundo como que fueran hermanos de segunda clase. No hay tiempo para ello. Sólo hay tiempo para unirnos en paz y en ese punche que le vamos a seguir poniendo para buscar el desarrollo del país. Unidos podemos lograr todo. Desunidos perderemos todos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.